El templo de Camombo es un antiguo templo egipcio ubicado en la ciudad de Camombo, a orillas del río Nilo, en el Alto Egipto. Es uno de los templos más singulares de Egipto, ya que está dedicado a dos deidades, Soubek, el dios cocodrilo, y Horus, el dios halcón. Construido entre los siglos II y IAC, durante el periodo ptolemaico, el templo fue ampliado y modificado en diferentes ocasiones a lo largo de los siglos. Es un ejemplo notable de la arquitectura mameluca y se caracteriza por su simetría, con dos entradas, dos salas hipóstilas y dos santuarios. En el exterior del templo se pueden ver relieves que representan escenas de batallas, ofrendas y rituales, así como inscripciones que detallan las leyendas y mitos asociados a las deidades adoradas en el templo. El templo de Camombo es una importante atracción turística en Egipto, visitado por numerosos viajeros que desean explorar la rica historia y la belleza arquitectónica de la antigua civilización egipcia. Aquí tienes algunos datos adicionales interesantes sobre el templo de Camombo. 1. Arquitectura doble. Una de las características más notables del templo es su diseño simétrico. Cada uno de los lados del complejo está dedicado a una deidad diferente. El lado sur del templo es el dedicado a Shoubek, el dios cocodrilo, mientras que el lado norte está dedicado a Horus, el dios halcón. 2. Refugio para cocodrilos. Uno de los aspectos únicos de este templo es que en su época, se utilizaba como refugio para los cocodrilos sagrados que eran adorados como la encarnación de Shoubek. Se han encontrado fosas especiales en el complejo que se cree que fueron utilizadas para alojar y criar cocodrilos. 3. Medicina y curación. En una de las salas del templo, se encuentran inscripciones y relieves que representan a los médicos y tratamientos utilizados en el antiguo Egipto. Se cree que el templo de Camombo también funcionaba como un centro de sanación y curación, y se practicaban tratamientos y ceremonias de curación en este lugar. 4. Relieves astronómicos. En el techo del templo, se pueden apreciar relieves astronómicos detallados que representan constelaciones, planetas y estrellas. Estos relieves demuestran el profundo conocimiento de astronomía que tenían los antiguos egipcios y su importancia en la religión y la vida cotidiana. 5. Técnicas de construcción. La construcción del templo muestra habilidades arquitectónicas avanzadas para la época. Se utilizaron piedras calizas y granito local en su construcción, y las columnas y muros están decorados con relieves y jeroglíficos que cuentan historias del antiguo Egipto. 6. Capilla de las nacimientos. Una de las partes más destacadas del templo es la capilla de las nacimientos, que se cree que estaba dedicada al culto de la diosa Isis y al nacimiento del dios Solorus. En esta capilla, se pueden ver relieves que representan distintas escenas relacionadas con el proceso del nacimiento y la maternidad en el antiguo Egipto.